No sé mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día yo te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí No sé mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día yo te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada Que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada